Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo unboxing de los Poco F6 Series Básicamente el Poco F6 normal por aquí y el Poco F6 Pro por acá Ambos los acabo de comprar justamente, me llegaron Y vamos a hacerle el unboxing el día de hoy para ver qué es lo que tiene Pero sobre todo y lo más importante es que quiero que se queden hasta el final Porque por si no han visto aquí alrededor hay diferentes easter eggs Vemos por acá un Poco F5, tenemos por acá un F4 De este lado sale un F5 Pro, una tablet por cierto Lenovo Y700 con un Snapdragon 8 Plus generación 1 Para no hacerles el cuento largo vamos a compararlo contra el buen X6 Pro Ya que muchos me han estado preguntando Mine, ¿Cuál me recomiendas más? Irme por un X6 Pro que en teoría se encuentra un poquito más barato O similar al F6 o en dado caso invierto en el F6 Pro Ya que también es otra pregunta que se hacen muchísimos De verdad que ambos teléfonos llegaron con mucha potencia Con procesadores de última generación Sobre todo el F6 creo que dio un salto muy bueno Que ya en muchas ocasiones creo que el F6 Pro está sobrado Pero eso lo vamos a hablar en este video Así que vamos primero que nada con el unboxing Vamos a comenzar a hablar sobre este que es el F6 Es el hermano menor y este me costó 6,300 pesitos En la versión de 512 GB de almacenamiento 12 GB de RAM Así que esta es la versión en teoría más alta en cuanto a GB de RAM se habla Y este exactamente lo compré desde Mercado Libre en ese precio Con cupones por el Hot Sale y demás De primero vamos a ver que aquí tenemos pues lo típico Tenemos en este caso una funda tipo TPU En este caso ha cambiado el diseño, el formato Tenemos un cargador de solamente 90 watts Y aquí tenemos el cable de USB tipo A a USB tipo C Así que este es el Poco F6 Vemos que la parte trasera está como rugosa Y también es un acabado mate, color negro A mí en lo personal creo que ya viéndolo aquí en persona Me hubiese gustado más tal vez el dorado O el otro color como tipo verde que tenían La verdad la sensación muy igual al X6 Pro A este tipo de dispositivos Tal vez el F5 también se sentía igual de plasticoso Aunque el F5 me gustaba porque brillaba un poquito más Y tenía una sensación más premium a mi parecer Vamos a encenderlo y lo voy a configurar Pero vamos ahora con el buen F6 Pro Dice F6 Pro es lo único que cambia Y en colores y todo lo demás exactamente lo mismo Este me costó $6,900 pesos amigos Eso es lo que les comentaba Y esta la versión que agarré fue la intermedia La de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento Así que en este caso por precio Claro que el F6 Pro yo me lo llevé mucho más barato A comparación precio-potencia Pero esto en ficha técnica Y en obviamente las tiendas oficiales no es así De hecho esta versión ronda alrededor de los $9,500 pesos A $9,000 pesos más o menos Así que aquí estará apareciendo en dólares Vemos que también tenemos la misma caja Con adentro los manuales y la funda de tipo TPU También tenemos la herramienta para poder sacar la dual SIM De ahí en fuera tenemos ya el POCO F6 Pro Que ahorita vamos a abrir En la parte de abajo tenemos el cargador de 120W Que les mencionaba que es un poco más grande De hecho aquí lo estamos viendo También el cable de carga lo no es un poquito más grueso Tal vez solamente sea sensación Pero creo que sí son más gruesos que los del F5 Ahora esto es en cuanto a carga Y si tenías la duda fue por medio de Aliexpress Nacional Así que lo enviaron desde México Esto es algo bueno Sí porque obviamente tarda menos de 5 días en llegarte De hecho me tardó 4 días Y pues también las garantías y devoluciones Todo eso suelen ser un poquito más complicadas Creo que voy a hacer un video sobre eso Porque yo por accidente pedí dos F6 Pro Y bueno aquí los tenemos Así que ya veré si estoy devolviendo esto Lo sorteo o lo vendo No sé muy bien qué hacerle Ustedes díganme, comentenme por favor Y déjense buen like Si quieren que lo sortee Podría ser una opción Aquí estamos viendo el dispositivo La verdad chulísimo Y lo que más me encantó Es que este lo pedí en color blanco Así que definitivamente El color blanco me ganó muchísimo Por este marmoleado Que tenemos en la parte de atrás La verdad es que es un marmoleado tipo mate No se le marcan las huellas Por ahí vi que es un cristal esmerilado Algo así Así que ahorita lo veremos más a fondo Pero Ahora sí Hablemos de lo que a todos les interesa Ver las especificaciones y diferencias Cuál vale más la pena Por tu dinero Ya que creo que ambos son muy buenos En el mercado De hecho son los mejores Calidad precio hasta el momento Poco siempre lo hace La serie F6 Es dedicada a la potencia pura Así que tenemos procesadores Muy interesantes De este lado El Poco F6 Pro Tiene un Snapdragon 8 Generación 2 Y de este lado Tenemos el buen Snapdragon 8S Generación 3 Que es un poco complicado Decir cuál es mejor Porque honestamente Es que ambos están muy a la par Ciertamente tiene más potencia pura este Pero este Poco F6 Maneja una arquitectura más nueva O sea se basa del procesador 8 Gen 3 Se basa del último procesador Más reciente de Qualcomm El Snapdragon 8 Gen 3 Realmente en cuanto a potencia Ahorita lo veremos más adelante Con benchmarks Pruebas en juegos No se preocupen Todo lo vamos a tener Donde si hay muchos cambios diferentes Es en el apartado del diseño Creo que es muy obvio Pero donde muchas veces No nos damos cuenta Es por ejemplo En la construcción En este caso el F6 Pro Como lo vimos Tenemos un marco de metal Y en este es puro plástico Aunque lo que si que es cierto Es que el F6 Tiene una certificación IP64 La cual resiste salpicaduras Y a polvo Cosa que este Que en teoría es un poquito más premium No lo tiene Ahora donde si hay un cambio drástico Es en el peso Y lo noto de volada Este por ejemplo El F6 Pesa solamente 179 gramos Mientras que ese Está pesando 209 gramos Así que Es una diferencia Que realmente a mi mano Se siente muchísimo Ya con fundas Se va a sentir mucho más Y si hablamos de más apartado Estéticos Ambos cuentan con bocina Estéreo Y también tenemos Carga rápida Tanto de 120 watts En el F6 Pro Y 90 watts En el F6 normal Tenemos dual sim Micrófonos De este costado No tenemos nada Pero lo que si notamos Diferente Y es algo que muchos No lo han dicho Es que tenemos Una pequeña barrita aquí Que en teoría Va a tener mejor señal Con este Ya que este si cuenta Con wifi 7 Y eso quiere decir Que tenemos mejor tecnología De ancho de banda Esto pues al final Se traduce en menos ping Mejor conectividad En dado caso no sabías Esta tecnología Ya la tenían los iPhone Desde hace muchísimo Y bueno varios androids más Pero pues lo quisieron Copiar de este mismo Así que Es un dato que realmente Yo aplaudo Porque pues estamos pagando Muy poquito Y no solamente eso El F6 Pro también incluye Algunas tecnologías diferentes Para poder ayudar A que el ojo No se nos dañe tanto Que tenga mucho mejor respuesta Ante la pantalla Y visualización mejor En HDR Hasta 4000 nits De brillo máximo Entonces Si hay una mejora En dado caso Te gusta estar mucho Ante el sol Y simplemente el teléfono Se te suele bajar mucho de brillo El F6 Pro va a tener Mejores brillos En algunas que otras ocasiones Ahora ya lo estás viendo Que aquí realmente Es muy similar Realmente la pantalla Es que se nota De un brillo idéntico También muy brillante Por cierto La tasa de refresco Es exactamente la misma Quiero que vean Que tenemos en ambos 120 Hz de tasa actualización Otro de los cambios Que veremos Es que en el F6 Si nos permite mover La resolución de pantalla En este caso de fábrica Solamente viene con Full HD Plus O sea la 1080 tradicional Y lo podemos mover A Quad HD Con una mucho mejor resolución Obviamente nos va a drenar Más rápido la batería Claro que todas las imágenes Y videos se van a ver Mucho mejor Así que si tú eres una persona Que te gusta ver videos Netflix Mucho multimedia Lo vas a agradecer Más en este Aunque siéndote honesto No lo vas a notar tanto Porque el F6 normal Ya tenemos una pantalla mejorada Que no es 1080 Es 1.5K Y bueno ya realmente De 1.5 a 2K Es muy poca la diferencia No lo llegas a notar Así que en cuanto a pantallas Yo honestamente Me iría muchísimo Por el F6 En cuanto a precio Pero si disfrutamos mucho El multimedia En nuestros teléfonos El F6 Pro Podría ser una mejor opción Lo que también vemos por aquí Es un motor de imágenes De inteligencia artificial Algo que han agregado En ambos teléfonos Aunque si que es cierto Que vemos diferentes opciones En este caso El F6 viene más reducido Aunque está capado Por software Porque como les mencioné En principio La arquitectura Es del procesador más nuevo Siendo que este Es de una generación anterior Así que Bueno aquí tenemos La super resolución Mejora de imagen Mejora de imagen HDR Y aquí solamente HDR y super resolución Nos falta Estas dos mejoras Ahora si Ya para terminar Con las especificaciones Lo más importante Es que tenemos En ambos LPDDR5X En la memoria RAM Así como también UFS 4.0 En almacenamiento Quiere decir Que es de las últimas Tecnologías Y al menos De las mejorcitas Que podemos encontrar Por este precio Y definitivamente Aquí es donde va El punto a partir Que también Se desempeña En juegos Pues bueno Vamos a verlo Tengo varias pruebas por aquí Ahora si comencemos Con las pruebas 82% de este lado 31% Ya ambos se encuentran Pues literalmente Ya todo cerrado Ahí tiene al Warzone Pero también Ya le quité La memoria virtual Y está totalmente Limpio Con los mismos juegos Literalmente está Todo todo casi lo mismo Así que vamos a ver Con la prueba Primero que nada Genshin Impact Vamos a ver Cuanto se ordena de batería También ya activé El modo desarrollador En ambos Así que ahorita Voy a poner un contador De FPS Batería Temperaturas Y ver como se comportan Ambos Voy a poner Diferentes cuentas Así que vamos a poner A ver cual entra primero Está entrando mucho más rápido El F6 Pro Ok Estoy solamente Haciendo una prueba ahorita De como abre cada uno Que tan rápido abren Ambos tienen El mismo almacenamiento O sea 512 GB Ambos tienen la misma RAM UFS O sea Todo está idéntico Por eso los compré Así Y honestamente Creo que es una muy buena prueba Para ver cual vale más la pena Por tu dinero Y bueno Pues quédense hasta el final Así que voy a ponerlo En velocidad rápida Y ahora mismo nos vemos Ok Estamos llegando al final Parece que el F6 Pro Ganó definitivamente La apertura En este juego Al menos Y bueno Pues se notó Por un poquito más De diferencia Quiero ver que tan rápido Carga cada uno Está cargando mucho más rápido El F6 Pro Porque inició Primero a cargar Y entró al final De cuentas Casi igual Ambos dispositivos Curioso eh Curioso por ahí Porque se atrasó muchísimo El F6 normal Pero está complicado De ver cual es el mero bueno Ahora vamos a ver Las configuraciones Para que estemos Idénticos en ambos Vamos a poner por acá La configuración Y vamos a ver Que en tema de gráficos Tenemos obviamente Si se lo había puesto Con tiempo Gráficos Lo más alto También tenemos 60 FPS en ambos Así que si estamos Ante lo más alto posible Que se puede Al menos de momento Ahora Quiero que ustedes vean Que si se nota Un poquito diferente El panel En este caso Me está gustando más Como se está viendo El F6 Creo que tiene un brillo Mucho mejor La verdad es que yo no creo Poder ver tanta diferencia Porque creo que ambos Renderizan muy similar Tienen una arquitectura Muy parecida Entonces Pues si nos ponemos A revisar Drásticamente Podríamos encontrar Un que otro detalle Sin embargo Eso lo dejaremos Para otro video Más a fondo Así que Suscríbanse Importantísimo Y bueno amigos Vamos a poner Los contadores De FPS El momento De la verdad Vamos a ver Cuál es el mero bueno En rendimiento Puro y duro Por cierto amigos Si ustedes quieren ver El tutorial De cómo activar Este contador De FPS Lo tiene en la parte De arriba Por si alguno Usted está interesado Y estoy notando Ahorita que estoy En el menú De hecho Que se siente Un poquito diferente La pantalla En cuanto a la coloración O sea Este se siente Como muy muy Fresco Muy frío Y este está Un poquito más cálido De hecho Dando una sesión Hasta que tengo Algún tipo de filtro Como si fuera de noche Algo por el estilo Lo checaremos al final De igual manera Pero así como vienen De fábrica Así como tal Lo sabría Entonces no le voy a mover Ahorita nada De momento Lo que ustedes querían ver Que tantos FPS Estamos perdiendo Estamos viendo Que al menos En ambos Se mantiene Muy similar Sobre los 60 FPS Si bien el F6 Pero está bajando Un poquito más Creo que está Menos estable Tenemos una temperatura Mucho mayor En el F6 Normal Quiero que vean Que tenemos 37.4 grados Pero se va por ahí Y de este lado Solamente 35.9 Así que está Mucho más frío El F6 Pro Ahora en cuanto A los megabytes Libres que tenemos Vemos que en este caso El F6 normal Tiene hasta 5800 Y este solamente Tiene 4200 Así que Hay una diferencia De optimización Mucho mejor Curioso por ahí Vamos a movernos Un poquito Vamos a hacer Un recorrido rápido En este caso Del F6 Para que ustedes vean Que tipo de FPS Nos da ya una vez Peleando por aquí Tengo muy poca vida Espero no me eliminen Pero vemos que En general Toda la sensación Es muy fluida Casi los 60 FPS Tocándolos Literalmente O sea Estamos entre 58 59 60 Así que yo diría Que casi casi Estables En el F6 al menos Me da una sensación Muy muy buena 38.5 grados Sigue subiendo Y subiendo Ahora vamos a ver Cómo se comporta El buen F6 Pro Vemos que En este caso FPS También Igual Bajan a 58 59 Nada de que preocuparse Y la temperatura Ya empieza a subir Un poco más Parece que se tarda Un poco más En calentarse Igual les comento Que este tiene Mucho mejor refrigeración Por un nuevo Módulo que le pusieron Me parece que es El 4.0 Y bueno Estará más explicado En otro video Más a fondo Estos solamente Son las primeras impresiones Aunque creo que es un video Muy completo Y la verdad Te agradecería muchísimo Ese buen like Para seguir subiendo Más contenido sobre estos Ya que ciertamente Hay muchas pruebas Que hacerles La verdad La verdad Me está gustando más Cómo se ven las sombras En el F6 Pro Se nota por ahí ¿No? Se nota un poquito más Tal vez sea cuestión Solamente de dónde estoy ubicado Pero sí que es cierto Que a simple vista La imagen del F6 Pro Una chulada Estamos jugando también Por cierto En Quad HD Así que esto es muy importante Porque si lo bajamos Solamente a Full HD Las cosas en los juegos Pueden cambiar ciertamente Ahorita no sé si me lo va a reiniciar Pero eso ya lo veremos En otro video Por lo tanto De momento la prueba Vamos a finalizarla aquí De Genshin Impact Y tenemos como final De batería 79% En el F6 Pro Esto fue lo que se gastó En estos minutos Y ahora Si nos vamos Con el buen F6 normal Tenemos que La batería final Es de 28% Esto fue lo que se nos gastó En estos minutos Pero si quieran Los demás juegos Y demás Que están pendientes Tanto Fortnite Warzone Arena Breakout Lo vamos a tener Obviamente en el siguiente video El día de mañana Así que pendientes Por favor Revienten este video de likes Quiero ver otra vez La comunidad de poco activa Y si tú te lo piensas comprar Quédate al final Porque te voy a decir La verdad de estos dos Cuál vale más la pena Mientras Vamos a ver El Antutu Benchmark Vamos a ver Que las pruebas Ya las realicé en ambos Y es que en Antutu Hay muchas opiniones Tanto que no es el mejor Benchmark Tanto que Pues varían muchísimo Cada vez sale un nuevo teléfono También en qué versión estás Intenté que sean ambos La misma versión Y todo lo mismo Pero lo que sí vimos Es que al menos de momento Y eso lo mostraron De hecho en la presentación Y es que en datos numéricos El F6 Pro Le va a ganar Por mucho más Al F6 Siendo que las pruebas En gaming Ya vimos que son similares Y al momento de usar El procesador La RAM Hasta podría optimizar Mejor el F6 normal Pues en puntos Y en tablas Literalmente van a dar Diferentes puntajes Así que CPU vemos que 34.000 Versus 33.000 Casi los 34.000 O sea hay muy poca diferencia La GPU Donde sí da un gran salto Obviamente El 8 Plus Generación 3 Viene con mejores potencias Drena un poco más La batería Sin embargo Este tiene mejor arquitectura Y bueno Mantiene ahí Los consumos Muy muy buenos Memoria RAM Aquí es donde vemos Que el F6 Y lo vimos también En la prueba De Genshin Impact La memoria RAM La estaba manejando Mucho mejor A pesar de que ambos son El mismo modelo de RAM 12 O sea no hay cambio aquí UX El sistema operativo Vemos que está mucho mejor El F6 Pro Tema de inteligencia artificial Tema de software Obviamente aquí HyperOS Viene un poquito mejor Con varias otras opciones Y en temperaturas Pues realmente Vimos que El F6 Pro Está un poquito más caliente En estas pruebas Sin embargo A esta no les pongan Mucha atención Porque sí que es cierto Que estuvo en diferentes lugares Y puede ser que la temperatura Ambiente haya sido mayor En esta Lo que sí vemos Es que la batería Ambos se drenó Un 7% Así que Nos están dando pruebas Muy idénticas Antes de finalizar este video Me gustaría darles Una breve conclusión Ya que ambos dispositivos Son excelentes Como les mencioné En un principio La serie F Siempre es La mera mera buena En potencia Pero en este caso Creo que el ganador Fue el F6 El ganador Depende como lo veas Por precio o potencia Claro el F6 Pero si nos vamos Con algunas cosas extras Y sobre todo Con tirando la gama premium El F6 Pro Me gusta mucho más Las sensaciones Demasiado demasiado buenas Se nota muchísimo El marco de metal La sensación Que es más premium Aparte de hecho También a muchos Les gusta más El diseño de Quadcam En este caso No hablé de las cámaras Porque lo voy a hacer Para un video dedicado Pero he estado investigando Por internet Que realmente En ambos tienen 50 megapíxeles Sin embargo Los sensores son diferentes En este caso Es un Sony IMX Y de acá tenemos Otro que se llama Omnivision No sé qué Entonces pues realmente Hay diferentes apartados En fotografía Que por ahí vi Y vamos a dejarlo Al video por favor Muy pendientes al canal Ya que por ahí vi Que el F6 Tomaba mejores fotos Otra diferencia No tan importante Que vemos Es que aquí El F6 Pro Tenemos un macro En este caso no Sin embargo No se utiliza Y otro dato curioso A mencionar Es que las cámaras También son diferentes En este caso El F6 Aunque sea más caro Tiene la misma conocida De 16 megapíxeles Y esta mejora A una de 20 megapíxeles Así que Tema apartado A las cámaras Quédense pendientes A ver ese video Del apartado fotográfico En ambos Los voy a comparar No se preocupen Y quédense al día de mañana Porque voy a estar subiendo Obviamente las comparativas Entre los juegos A ver cuál es mejor Además de que queda pendiente La prueba del X6 Pro Contra ambos dispositivos Para ver la diferencia En potencia Quiero decirles Que en este caso La prueba de Antutu Si que es cierto Que obviamente Es menor que el F6 normal Así que podríamos Dar una pequeña conclusión Que el X6 Pro Sería menor en potencia Que el F5 Pero eso lo veremos En un siguiente video Por el momento Te puedo decir Que este es el único spoiler Que te puedo dar Entre ambos dispositivos Que la verdad En precios Son muy muy similares Así que de verdad Que se viene muy buena Esta semana En cuanto a contenido Agradecido con todos Los que apoyan Estos videos Y nada más decirle Que los links de compra Los encuentran En la descripción De hecho Les voy a poner los links Donde yo compré Este por medio de AliExpress Y se los envían Por medio de esta feta Aquí en México Así que es todo seguro Tienes número de rastreo Te llegan menos de 5 días Este lo compré Por Mercado Libre Igual manera te dejo el link Y bueno pues este También te dejo el link ¿Por qué no? Así que dicho esto Nos vemos en un siguiente gran video Los quiero un montón Y se les pide su buen amigo Mindtech Bye bye ¡Suscríbete al canal!